Resplandece la cultura tabasqueña en Bellas Artes con la Compañía de Danza Folclórica de Villahermosa. Villahermosa, Tabasco, a 10 de junio de 2017. Una noche de gala y éxito total se vivió este sábado en el emblemático Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, con la presentación de la Compañía de Danza Folclórica de la Ciudad de Villahermosa, esto con motivo del 40 aniversario de su creación, así como de los 453 años de la fundación de San Juan Bautista, hoy Villahermosa. A este importante evento acudió el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa y Jimena Martel Cantú, presidenta del voluntariado DIV Centro, en donde se dio muestra de la riqueza folclórica y cultural de la tierra tabasqueña y que forma parte del acuerdo de colaboración que se suscribió entre el municipio y la Ciudad de México al compartirse experiencias exitosas que buscan fusionarse en el marco de la cultura. El primer regidor de Centro comentó a los asistentes que la presentación de la Compañía de Baile es parte de una serie de actividades del 16 Festival de la Ciudad de Villahermosa. Yo los invito a que disfruten el día de hoy nuestra compañía de danza y todas las tradiciones tabasqueñas. Estamos devolviéndole muchas cosas a la ciudad, su identidad, sus espacios públicos, su sentido de comunidad y su imagen como una de las ciudades más importantes del sureste del país. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta presentación y los esperamos en Villahermosa con los brazos abiertos, sostuvo. Al término de la participación del Edil Capitalino, yo inicio a la función de gala de la Compañía de Danza Folclórica de la Ciudad de Villahermosa denominada Tabasco, Raíces y Tradiciones, donde hicieron representaciones de danzas del Tabasco prehispánico, indígena y mestizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!